El día 14 de febrero se celebra el día de San Valentín y os traigo un postre para ese día. Vamos a necesitar un sobre de gelatina de fresa, 500 ml de agua, yogur de fresa, fresas cortadas a trocitos y virutas de chocolate para decorar. En un cazo añadimos la gelatina de fresa y la mitad del agua. Encendemos el fuego y dejaremos que hierva. Moveremos bien para que se disuelva la gelatina. Una vez que hierva, apagamos el fuego y añadimos el agua. En los vasos donde vayamos a hacer el postre, vamos a añadir una cucharada de fresas cortadas. Y a continuación añadimos la gelatina hasta cubrir las fresas. Y lo vamos a meter en el frigorífico hasta que la gelatina cuaje. Una vez que la gelatina ya ha cuajado, la añadimos encima de la gelatina, yogur de fresa. Y encima del yogur, la añadimos trocitos de fresa. Y la añadimos por encima, virutas de chocolate. Para terminar de decorar nuestro postre, le colocaremos una fresita en el borde del vaso. Ya lo tenemos listo y está delicioso. Ya tenéis un postre para ese día. Si te ha gustado, suscríbete y comparte la receta.